Muy buenas noches amigos de Revista La Neta, soy Santiago Sánchez y en la cámara me acompaña mi compañero Bayron Williams. Estamos aquí en Tepeji del Río, donde en unos minutos más se estará llevando a cabo la inauguración precisamente de lo que son las fiestas de octubre Tepeji del Río dos mil veintitrés, encabezadas desde luego por el presidente municipal, licenciado Salvador Jiménez Calzadilla, y bueno, con un cartel de lujo que a partir de hoy y hasta el domingo estará presentándose aquí en la explanada de Tepeji del Río, precisamente este recinto ferial que está en la unidad deportiva, y bueno, pues pegaditos aquí a la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, la Escuela Superior Tepejana, la Escuela Superior Tepeji del Río. Queremos comentarles que hoy estará Matute en unas horas más presentándose, el día de mañana el Aragán, también el sábado estará Cañaveral, y desde luego el domingo será el gran cierre de estas fiestas de octubre con Lupillo Rivera. Hay la presencia de autoridades municipales de lo que es la zona del país de Costa Rica, tenemos entendido, y asimismo invitados especiales a esta gran inauguración que va a iniciar ya en unos minutos. Vamos a dejarlos aquí ya con este arranque, con esta gran inauguración, decirles que hay un operativo de seguridad, de protección civil, para que vengan ustedes precisamente a divertirse de manera familiar, también hay bebidas, también hay comida, desde luego juegos mecánicos, y grandes atracciones para todos ustedes, pensadas, pues bueno, por el gobierno municipal. Queremos comentarles que ya en unos minutitos estará iniciando, vamos a dejarlos con la transmisión precisamente, y la realización de esta gran inauguración de lo que es estas fiestas de octubre dos mil veintitrés. Y bueno, destacar la presencia también del párroco, el párroco Miguel Ángel, está presente, autoridades de gobernación, la familia del licenciado Salvador Jiménez Calzadilla, sus hijos, desde luego su esposa, la licenciada Cari, también autoridades municipales, regidores, regidoras, y bueno, todos ellos presentes esta noche, para llevar a cabo esta gran inauguración, este corte del listón inaugural, ya en unos instantes más. Y bueno, decirles que platicamos con el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla, y nos comentaba él que ya está todo listo para que la gente venga a disfrutar, ya viene ya la inauguración. Y bueno, es así como en estos momentos se está llevando a cabo esta gran inauguración con un espectáculo de pirotecnia de las fiestas, fiestas de octubre de Tepeji dos mil dos mil veintitrés. Y bueno, pues sin duda alguna de lujo esta gran inauguración, una inauguración de primera, y estamos aquí a un ladito de la esplanada, la esplanada está aquí atrás, y es donde ya se preparó todo, todo, todo está listo para que las familias se diviertan en este gran evento organizado por el gobierno municipal de Tepeji del Río, encabezado por el licenciado Salvador Jiménez Jiménez Calzadilla. Vamos al recorrido, vamos al recorrido queridos amigos de Revista La Neta, vamos para allá, vamos a decirles que bueno, como ya lo han dicho, se tiene todo previsto para que sea un evento de primera, vamos a ver si ahorita platicamos con el alcalde precisamente para que haga esta invitación, pues para todo el público, para todo el público de aquí. Señor presidente, pues si puede hacer tantito la invitación a todo el público a visitar esta gran feria Tepeji del Río. Pues buenas noches a todos, los invitamos a que vengan a ver a Matute, vamos a hacer ahorita el recorrido a lo que es el pabellón este de gastronómico, también todo lo que son la parte artesanal, y aquí pues nos acompaña la asamblea municipal, los funcionarios públicos, y puedan ustedes venir, están a tiempo de poder llegar, tenemos estacionamiento, alumbrados, sanitarios, y todo es totalmente gratis, y están en una forma de, lleguen ahorita para que no colapse más al rato, y un favor, es un tema familiar, no se permite la entrada de bebidas alcohólicas o de algún vidrio o algo, si es que vengan para que se diviertan de manera a toda. Claro que sí, presidente, pues a ver que también hay algunos invitados especiales. Así, aquí está, nos acompaña el alcalde de Punta Arenas, Costa Rica, que nos hace favor de venir con su regidor, que aquí, aquí está, entonces, hoy viene, viene a checar, viene a ver cómo estamos, porque tenemos una intención de hacer un hermanamiento con esta gran población, pero también con grandes seres humanos, como es el alcalde. Y bueno, preguntarle al alcalde, ¿qué le parece esta fiesta de Tepeji, qué le parece Tepeji del Río? Magnífico, muy encantador, deseoso de seguir viniendo a este municipio, de disfrutar de todas sus bellezas, y sobre todo el calor humano que tienen los ciudadanos de acá, y quiero invitar a toda la población de Tepeji y lugares alrededores, que venga a disfrutar de esta fiesta, vea el inicio, si tiene un buen inicio, va a tener un buen final. Y bueno, con una fiesta internacional, con la presencia de Costa Rica. Así es. Así es, bueno, vamos a disfrutarla, porque es mi primer vez de estar acá celebrando con ustedes los 465 años de aniversario que tienen, y para mí es un placer estar con ustedes acá compartiendo. Y es nuestro huésped distinguido, eh. Nos comentaba también el tema de los juegos mecánicos del pabellón artesanal. Sí, todo es totalmente gratis, están los juegos mecánicos, pueden venir, traigan a sus hijos, a sus, a sus niños, a sus niñas, que vengan a divertirse, y ustedes se divierten con Matute el día de hoy, y mañana también la cartelera va a estar muy buena, pero empezamos con el día de hoy, ¿sale? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias presidente. Así es, queridos amigos de Revisar la Neta, pues acaban de escuchar ustedes, juegos mecánicos completamente gratis. Completamente gratis para que vean, pues ahora sí que todos ustedes, todos ustedes pueden ya ver ahí precisamente todo lo que es el pabellón artesanal, los alimentos, la comida, todo lo que se ha preparado, queridos amigos de Revista la Neta. Vamos a que nos muestre por aquí mi compañero Byron Williams también, lo que es este pabellón, pues los pabellones artesanales, los pabellones de alimentos, pero aquí estas carpas, vean ustedes unas carpas de primera, desde luego esto de lo que es la venta de alitas, alimentos, también desde luego acá las carpas, pero quiero que nos enfoque mi compañero y amigo Byron Williams, lo que es este pabellón, y bueno, más bien vamos a decirlo así, todo lo que es esta parte del enlonado, este escenario desde luego, y también este domo que ha sido puesto aquí, y precisamente preparando por si llegara a llover, por si llegara a llover, está preparado todo para que la gente disfrute al máximo aquí estas fiestas de octubre de Tepeji del Río. Vamos a acercarnos un poquito a la comitiva, la comitiva que está llevando a cabo esta, pues este recorrido, un recorrido desde luego con el presidente también de, el presidente municipal de un ayuntamiento de allá de Costa Rica, desde luego, ahí está presente, y bueno, pues el alcalde recorriendo esta zona, precisamente, lo que es también las alitas, vamos ahorita me imagino que el pabellón artesanal, y que bueno, se dieron todas las facilidades, también para que el público de aquí de Tepeji del Río, la gente de Tepeji del Río, precisamente, pudiera también, poder rentar un stand, y también expender sus productos, y que el dinero que se genere en esta feria, que la inversión se comparta, pues precisamente entre los comerciantes, entre los artesanos, entre toda la gente que hace mucho movimiento económico, aquí, aquí en Tepeji del Río. Y bueno, vamos a acercarnos un poquito con el presidente, ya está el dron, de hecho aquí está don Agustín, ya se compró el dron, y ahí está el dron, miren, ahí está el dron. Vamos a enfocar, ese es el dron de seguridad pública, que va a estar aquí cuidando también, todo lo que es el tema, precisamente cuidando aquí los, evitando robos, evitando cualquier situación que podía ocurrir, ahí está el dron. Y eso es lo que queremos, que se diviertan, que se diviertan, que no hagan desmanes, vengan, diviértanse. Bueno, pues esas son las palabras del presidente municipal, Salvador Jiménez Calzadilla, vamos a continuar con este recorrido, quiero decirles amigos, que hay una gran cantidad de productos, de cosas bien bonitas que se fabrican aquí en Tepeje del Río, de artesanías, pero también un escaparate de productos de fantasía, que están precisamente para todo el público, y bueno, pues son productos muy bonitos, que nosotros estamos viendo, vamos aquí, sigue el recorrido también, desde luego con las artesanías, las ventas, y bueno, toda la gran cantidad de personas que se esperan precisamente en este evento, también está la cerveza, hay cerveza artesanal, y bueno, pues aquí siempre las artesanías, unas artesanías muy bonitas, estas muñecas de Amialco, hola, ¿cómo está? Estas muñecas de Amialco, que también se venden playeras, camisetas, ah bueno, perdón, aquí ahora sí que puedan ver ustedes las muñecas de Amialco, ahí al fondo, los ponchos que no pueden faltar, precisamente pues para tener siempre de qué protegerse del frío, porque luego el frío está muy fuerte, amiga, buenas noches, ¿cómo está? Le agradecemos por poderla entrevistar, platíquenos su nombre, usted es artesana, expendedora, que nos pueda comentar. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta de la fiesta de Tepeji, nosotros somos artesanos de aquí, del municipio, somos locales, trabajamos desde hace cuatro años en lo que es la distribución, comercialización y promoción de la artesanía mexicana. Vemos que los vemos en muchas ferias, pero especialmente en esta que es la feria del pueblo, las fiestas de octubre, pues esperan ustedes, me imagino que una gran cantidad de personas. Sí, claro que sí, aparte de todo es un ambiente cien por ciento familiar, donde puede venir tanto niños, adultos, personas de la tercera edad y hay un ambiente muy padre, muy tranquilo y pueden disfrutar de varias actividades, está el pabellón artesanal, gastronómico, el de bebidas y sobre todo el show. Claro que sí, pues bueno, recuérdelos a nuestros amigos, ¿qué días van a estar? Vamos a estar desde el día de hoy hasta el domingo ocho de octubre, de un horario más o menos desde una de la tarde hasta diez once de la noche. Claro que sí, pues vénganse todos amigos de Revista La Neta, vénganse aquí, precisamente a Tepeji del Río, aquí a lo que es este pabellón artesanal en las fiestas de octubre. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, pues bueno, vamos a seguir, le vamos a pedir a nuestro amigo Bayron que siga mostrándonos a todo el público, pues lo que son las artesanías, pero ahora vamos a lo que es la zona de alimentos. Desde luego, pues está las alitas, buenas noches, las sincronizadas, aquí los más alitas, este, las enchiladas, ¿verdad? Que no pueden faltar. Estas enchiladas, acá que es lo que vemos, vemos también las aguas frescas, las aguas frescas, los tacos, el pozole, y bueno, pues una gran cantidad precisamente de antojitos mexicanos que han sido preparados, pues bueno, aquí traídos para todos ustedes, crepas, no pueden faltar las crepas, más antojitos, este, los hot dogs, por allá vemos los taquitos, taquitos de suadero, de longaniza, de todo, y eso es padre también porque si quieren venir ustedes a ver a Matute, pues bueno, antes de ver a Matute se pueden echar sus tacos, se pueden echar sus sopes, porque también hay sopes, hay enchiladas, productos de fantasía, las, estas brochetas, brochetas, ahí vamos a caer con, nos mandan saludos nuestro amigo, y bueno, pues ya está, se nos abrió el apetito, ya se nos abrió el apetito, desde luego, con todos estos, pues buena gran variedad gastronómica que se ofrece, en esta que es la feria, las fiestas de octubre, la feria del pueblo de Tepeji del Río, una feria que anteriormente no se hacía de esta magnitud, y que a partir de este gobierno, pues bueno, se ha hecho de esta magnitud, y que vemos, pues bueno, muy bonita, con gran participación de gente, del público en general, y bueno, vamos a regresar un poquito para allá, vamos a regresar, que ya nos sales, un poquito de este gran pabellón gastronómico, que a nuestros amigos de revista La Neta, vamos a regresar, ya inició por allá también, pues lo que es en el escenario la música, todo lo que es precisamente el programa, y bueno, pues vamos a regresar aquí un poquito con el presidente, decirles que está la asamblea, está todo el público que ha preparado, pues este evento, también con una característica muy especial, está preparado este evento para el público, perdón, y bueno, pues vamos viendo ahí el recorrido por la gastronomía, los que se expone, se expende, en este, en este gran, en esta gran fiestas, fiestas de octubre, aquí en Tepeji, del río de Ocampo, Hidalgo. Y bueno, vamos por aquí, vemos que está tomando su cafecito, pero no queremos dejar de saludar a mi gran amigo, el doctor Cabrera, ¿cómo está mi amigo doctor? Qué gusto saludarle, bien, vamos a decirle por acá, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios, estamos aquí en vivo, doctor, estamos aquí transmitiendo, y pues, un gusto saludarle. Muchas gracias, Hugo, como siempre, es un placer, verdaderamente, no sabes, qué gusto me da saludarte, qué gusto me da expresar ante tu medio de comunicación, que estoy contento, que vengo a celebrar con toda la familia, con todos los amigos, al santo patrono, y que reitero que un pueblo que está contento y en armonía, será un pueblo feliz, ¿verdad? Claro que sí, doctor, pues me da mucho gusto saludarle, provechito, lo interrumpimos aquí de la cena, y muchas gracias, mi doctor, me da gusto saludarle, aquí estamos, aquí estamos, gracias, gracias, pues un gusto siempre saludarle al expresidente Guillermo Sergio Cabrera Vivar, que bueno, está por aquí echándose sus enchiladas, echándose su ponchecito, y bueno, pues desde luego, todo el público ya está por aquí, está por aquí el presidente municipal, continuan el recorrido, y agradecerles, agradecerles a todo el público de Revista La Neta por seguir esta transmisión, estaremos en próximas horas también dándoles a conocer, pues un poquito más de la cartelera, recuerden ustedes, hoy matute, mañana va a estar el Aragán, el sábado, Cañaveral, donde también va a estar sonido la changa, va a estar la pequeña Nicole, desde luego, también el medio metro, tenemos entendido que va a estar también, y bueno, pues un gran festival, un festival de primera, esta gran feria, fiestas de octubre en Tepeji del Río Hidalgo, nos falta Lupillo Rivera el domingo, Lupillo Rivera también va a estar, y bueno, pues decirles que es un evento que ha sido preparado para toda la familia, por eso no hay la entrada de bebidas alcohólicas, porque se espera precisamente que haya aquí la tranquilidad, se espera que no haya problemas, y bueno, vemos aquí que hasta Chucky está aquí, va, miren, aquí está Chucky, que dice la gente que deja propinas, se va al cielo, pero quizás se la lleva Chucky, ¿verdad? ¿Cómo están amigos? Buenas noches, ¿cómo se llaman ustedes? Verónica, Martín García, Martín García, bueno, pues ustedes, ¿qué están expendiéndole al público en estas fiestas de octubre de Tepeji? hamburguesas, lo más tradicional de nosotros es la hamburguesa de costilla y de ranchera, y hamburguesa al carbón, la ranchera y la costilla es la carne, es el corte, no es carne mola, bueno, la carne fría que normalmente consigue uno, es el corte, y alitas al carbón es lo que más vendemos nosotros. ¿Y de bebidas? De coca, boi, manzanita, sidral, agua natural. Claro que sí, pues ya están listos y preparados para atender, hasta, me imagino que mañana, ¿no? Hasta la madrugada. A morir. Bueno, pues, hágale la invitación al público de Revista La Neta para que venga aquí a las fiestas de octubre de Tepeji del Río. Pues, les hacemos la cordial invitación para que vengan a conocer, pues, una feria primer año que se hace realmente así de esta magnitud, y pues, que consuma el local. Claro que sí. Todo, todo el local. ¿Ustedes son de aquí de Tepeji? Originales de aquí de Tepeji del Río. Ah, ok. Bueno, pues, qué bueno, pues, vengan aquí a, eh, se llama hamburguesas y tacos La Central. La Central. La Central. La Central. La Central es afuera de la Central de Tepeji del Río. Somos los únicos y el remolque. El Chucky, ahí donde vean el Chucky somos nosotros. Es para más fácil aquí donde vean el Chucky, que se ve enojado, ¿eh? Se ven cabrones. Sí, se ven cabritado ahí, bueno, pues, al ratito, ¿ah? Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Gracias. Gracias, pues, así es, amigos, les agradecemos por seguir esta transmisión, en la voz, su servidor, Hugo Santiago Sánchez, en la cámara, mi amigo y compañero Byron Williams, en esta nochecita, una noche muy rica, muy agradable, aquí en Tepeji del Río, en el recinto ferial, vénganse para acá a disfrutar de esta gran fiesta que son las fiestas de octubre y el arranque hoy con Matute, en unas horitas más, ya Matute en el escenario. Que tengan ustedes bonita noche, los invitamos a que nos sigan a través de este medio de comunicación.